hola hola por acá tenemos un impactante duelo de los expertos cabeceadores y dominadores de pie dúo de porto viejo ha venido a retar a de santo domingo por la cantidad de 500 platitas se ha llevado el primer 15 el equipo de santo domingo integrado por cotonete y el oso el dúo de porto viejo es un dúo bastante competitivo y ha ganado el primer 15 el duelo el equipo de santo domingo vamos a esperar qué es lo que va a pasar esto está 2 a 2 parejito está el partido acá me llegó vamos a ver cómo resulta este duelo para el cotonete y el oso ha pasado ahí sirve el oso cotonete ataca adelante saca con el pie muy bien qué buen dominio del equipo de porto viejo se viene el oso ya pasará el mismo recibió cotonete se abre bien ahí el jugador que está por el lado izquierdo de porto viejo y ahora busca también se viene y le sale mal esa patada cambio 2 a 2 ha batido cotonete gran dominador y ahora se viene de nuevo ahí el dúo de porto viejo se abre bien el oso se la eleva cotonete brinca el oso y ahora si viene ahora el equipo de porto viejo deja el centro cortito del pie saca el oso y la pasa adelante también de pie lo hace el de porto viejo adelante llega el oso y lo manda hacia atrás es un duelo de profesionales ahí está cotonete pasa esa pelota atrás qué bien que la domina ahora los de porto viejo lo buscan al lado de cotonete cotonete la manda atrás domina y la pasa de segundazo adelante también la pasó de primera el oso y lo buscan el mismo adelante cotonete buscando atrás ahí al del lado izquierdo pasó el oso y lo mandan atrás se tiene que abrir el oso se la pone ahí cotonete adelante llega bien y ahí vola en cancha es un gran duelo que tenemos de esta noche acá en la cancha del río verde atrás cotonete toca muy bien esa pelota brinca para dejar adelante y ya no llegó ahí el deporte viejo es punto por fin tres a dos ha batido cotonete se la eleva el oso se deja un poco torcida la pelota pero aún así logró pasar cotonete domina con el pie derecho la pasa ahora no la dominan bien ahora le toca pasar con el pie atrás del oso responde con cabeza y ahora estamos con la pasada larga el oso que se abre bien y ahora ver si puede recolocar esa pelota centro largo toca de la izquierda pasa del del lado derecho el duro de porto viejo es bastante duro tres a dos están apenas la pasó de pie cotonete la deja adelante llega bien ahí de talón saca así mismo el oso lo manda atrás estira el cuello y logra pasar bien un duelo de poder a poder busca el oso por todos lados lo busca adelante llegaba así esa pelota peligrosa ahora domina porto viejo se abre bien el oso cotonete adelante la pasa y se va a pasar cotonete con todo el bola también cambio dos a tres le viene esa pelota ha batido porto viejo se chocaban logran pasar a pesar el choque y no domina el oso vamos a confirmar el marcador tres a tres de hecho el juez maikichi bate ahora con el oso se hace dominar la pasa de segunda se abre bien oso la doja cortita bien ahí responde el de porto viejo y lo manda atrás al oso tienen que tener un gran estado físico todos los jugadores que dominan este deporte atrás cotonete se abre bien no le sirve muy bien no salto y ahora tiene que pasar de segunda adelante topa bien con derecha los la suelta y nos pasa esa pelota cuatro a tres ahora se pone en ventaja porto viejo va a batir ahora equipo de porto viejo lo hace con el oso pasa de primera ahora le busca el otro brinca y la manda atrás lo lograron controlar y pasan esa pelota salvan ahí esa bola y adelante cotonete de primera muy adelante miren cómo se la pone atrás para que pase buena colaboración entre los dos jugadores adelante el oso mete la derecha a la pierna derecha y ahora lo mató bien cotonete cambio tres cuatro adelante a un porto viejo dice que acaba el diez tres al cuatro y ha pedido tiempo el equipo de porto viejo se viene ahora la reanudación del encuentro tres a cuatro bate el oso batido el oso apaga el deporte viejo cotonete lo busca atrás también se la buscan al oso ahora cotonete la deja adelante llega y no dominó punto para los de santo domingo cuatro iguales pasa cotonete de primera de nuevo ver cotonete si hace otro punto brinca y le manda el centro largo domina bien con la cabeza adelante el oso que la intentó pasar si lo hace lo complicaba y la pasan atrás vamos a ver el dominio de oso a ver si hace otro punto pasa segunda con el pie salta cotonete nuevamente una pelota en cancha seguimos cuatro iguales cotonete que busca por atrás se la regresan al oso y ahora cotonete sirve muy bajito la pasa el oso como puede busca en el centro largo busca en el centro largo cotonete que devuelve se hace servir adelante la deja también adelante con pie izquierdo llega bien cotonete y quiso enredarla se queda cotonete cambio viene la batida por parte de porto viejo el oso que la pasa de una sigue cotonete sigue cotonete pasándola de una el oso se hace servir le deja muy atrás la tiene que pasar atrás también deja adelante el de porto viejo y ahora brinca domina medio complicado se la dejó a su acompañante y ahora sí pasó cotonete se la regresa el oso la deja ahí se la pone cotonete pasa el oso atrás de primerazo se la pasó muy buen dominio el oso que pasa al medio que bien puesta bien ubicada en medio de los dos oponentes cuatro iguales seguimos la ha batido cotonete la quiso pasar de primera llega bien salva y lo forza el oso por poco se la pusieron y ahora cotonete lo manda atrás el dominio es muy bueno la quiso dejar adelante se queda adelante ahora cotonete cinco a cuatro vamos a ver si hacen dos quince cinco puntitos le faltan nada más para cobrar esos quinientos pasa el oso a ver si ya logra recuperarse porto viejo pasa cotonete adelante y se queda cotonete por querer ubicar la bola adelante bate ahora porto viejo el oso que la pasa cotonete lo busca ahí mismo al medio adelante se la pone el compañero toca bien ahí el oso y ahora atrás cotonete duelo de poder abriéndose cotonete y la pasa de una pie izquierdo pie derecho y la pasan ambos que bien que lo han hecho la cotonete se pasa al lado del oso la pasa muy alto de nuevo ataca y la pone adelante se quedó en la red del deporte viejo y esto es cambio ha batido la cotonete esa bola que intentó pasar se queda y es punto más para cotonete 6 a 4 como que va tomando forma la victoria para el dueto de santo domingo pasa cotonete buscando bien la esquina con el pie la logra controlar llega ahí bien el oso lo busca de nuevo atrás está buscando la falla y la logra salvar de adelante que bien esa salvada de porto viejo y ahora cotonete falla ahí la busca el oso topa y pasa bien cotonete también se la consiguieron ahí los de santo domingo a ver si cotonete ataca otra vez se pone bueno esto y la manda atrás buena bola era logró topar y ahora pasar a la cabecita de cotonete y la dejan atrás tiene que servir de atrás con el pie la va a pasar de igual manera y ahora por poco lo complican al oso que la pasa y le buscaba al centro atrás se la pone que bien que se mueven ambos equipos y ahora cotonete la pasa con pie izquierdo se mueve bien cotonete también llega todo sacó de rodilla el oso que se la puso adelante a cotonete logra pasar una bola difícil cotonete por poco le complicaba el oso topa ahí se comprenden ahora los dos llega ahora los de porto viejo le deja muy malo el servicio pero aún así lo complican de esa manera más bien logran complicar y ahora cotonete busca bien llegaba al cuerpo esta bola y logran salvar otra vez resiste muy bien el cuadro de porto viejo tiene un gran corazón tiene un gran corazón sin duda estos dos muchachos cotonete la pasa atrás y ahora la deja atrás ya no hubo como punto más 7 a 4 se acercan a la victoria se toman un break nuevamente los de porto viejo aprovecha también cotonete para hidratarse es desgastante para ambos ahí está todos ahí tomando un poco de agua y vamos a continuar 3 puntitos le faltan a cotonete vamos a ver si no se le hace duro están ya cerca de la victoria complicado la tienen los de porto viejo se la devuelven a cotonete sigue el oso con derecha el pie y al medio llega bien ahí el de porto viejo el del lado derecho la pasa su compañero se abre bien para coger el centro largo adelante y al medio más bien iba esa bola la topa de cotonete se hace servir vamos a ver si saltando puede colocar bien botada esa bola la responde con el pie y ahora esa bola atrás cotonete por poco se complicaba el oso le da para que cotonete logre pasar con el pie derecho atrás de esa bola el oso devuelve atrás por poco lo complicaba a ver si hacía el 8 aquí a ver si ataca cotonete la deja adelante bien ahí logran dominar salvar como pueda buen buen nivel de los contrincantes han demostrado también mucho dominio los de Porto Viejo también pero los de Santo Domingo están haciendo hasta ahora mejor las cosas topa bien el oso es duro ponerle a todos los jugadores que también como jugadores de ecuaboli son muy buenos vean como cotonete se ubica bien para poder cabecear de la mejor manera ahora lo busca la esquina la dejó muy atrás sigue que bien que sigue y llega con todo y se quedó punto más 8 a 4 2 puntitos le faltan ahora cotonete batiendo para hacer el borrado cotonete han logrado ya controlar a sus rivales y ya no hay ahorita pues muchas posibilidades de que les arrebaten la victoria la salva bien ahora la topa ahí el oso la deja adelante y por poco no reacciona ahí tuvo que venir del lado derecho y lo manda atrás a cotonete se abre bien no hay donde le pongan ya hace rato que no han podido colocar los de Puerto Viejo y ahora esa cabezazo de cotonete es contundente adelante borrados a 4 último punto y vamos a ver si esto puede terminar aquí a ver vamos a ver cuánto resiste más los de Puerto Viejo salta cotonete al medio y lo mató bien gran nivel se la lleva aquí ante el equipo más navita ahí está el oso ganando este gran partido oso que tal estuvo el partido oso fácil se llevaron la plata bueno van a darle la revancha o no van a ir allá a la cancha de ellos a Puerto Viejo vamos a dar la revancha se van a ir a Puerto Viejo bueno por el momento les toca cobrar nada más ahí está repartiéndose el billete y bueno esto ha sido acá desde Río Verde este partido muchísimas gracias amigos por seguir este canal siempre tratando de llevar lo más entretenido para el público que es lo importante muchísimas gracias hasta la próxima gracias 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 gracias